No se ve que está en el marco del cielo. No hay nadie, ¿eh? Por allí abajo, ¿eh? Acércate hasta allí abajo, no te preocupes. Ya, espera. Cae. Sí, sí, todo bien. ¿Qué hay aquí? 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 Dios. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Por ahí no puedo. Por ahí no puedo. Por ahí no puedo. Por ahí no puedo. ¿Qué hay aquí? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!